Paramba, ¿cuál es tu opinión personal sobre el caso del Alfa? Le decía un Ray Miquel, lo oficial, él dijo Paramba. Ray Miquel, lo mío, yo entiendo que estuvo bien, o sea, yo entiendo que no estuvo bien. No te llevo de miedo. Se sobre tiene el refrigerio, ¿verdad? Allá hay un canal pico de hielo. Ya te mandé un cubo azulito ya. Y la champaña, yo pedí. Ahí está el vaso con hielo, nada más. Paramba, ¿tu opinión sobre el caso del Alfa? Yo entiendo que el Alfa no quiso decir eso, que él le estaba hablando a una gente, él ahí. Tú sabes, él estaba hablando con alguien, él no quiso decir eso y que no debieron de hacer eso. ¿No crees que las autoridades dominicanas han cometido un abuso? No me hable de las autoridades dominicanas. No me hable de las autoridades dominicanas. Todo lo que las autoridades dominicanas hacen está bien. ¿Algún consejo para la juventud? Que lo sigan ustedes porque vimos, estamos viendo que jóvenes se están rebelando contra la patria, subiendo videos, defendiendo al Alfa, ofendiendo a la patria. Y ofendieron a los padres de la patria y a las hermanas Mirabal. No, 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 falta el respeto, no, no puede hacerlo nadie. ¿Algún consejo para...? Incluso el Alfa no quiso decir eso tampoco. ¿Eso así? ¿Algún consejo para tu hermano el Alfa? Bueno, eh, para mi hermano el Alfa, el Alfa está bien. Un consejo para los fanáticos del género. Bien. Es que nosotros somos pecadores porque somos humanos. Incluso Jesucristo dijo que cuando a Jesucristo le preguntaron, tú si eres bueno, le dijeron. Él dijo, no, yo no soy bueno. El único que es bueno es Dios. ¿Tú entiendes? Sí. Cuando Jesucristo se considera un hombre bueno, nosotros también somos seres humanos y tenemos nuestros defectos. Al público que coja nuestro lado bueno y que no coja nuestro lado malo porque tú sabes que nosotros tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestro defecto también. Entonces el público que coja nuestro lado bueno, que trabajen como nosotros trabajamos. El que sea artista, el que no sea artista, que sea pintor, que pinte, pero que cada quien haga algo para que eche para adelante con su familia. Bueno, para ambas considera... ¿Cómo ha dicho eso ahorita? Para ambas considera que al Alfa eso se le salió normal. Como un que, como un que. No, estate tranquilo. No, estate tranquilo porque, por eso porque yo hice así. Tú no.